Bueno, Guanajuato es una ciudad turística por excelencia, lo era incluso desde antes de que el turismo tuviera la importancia que tiene hoy para el estado de Guanajuato en su conjunto. Se encuentra con nosotros Salvador Jaime Arroyo, que es el director de turismo municipal. Hace no mucho que Guanajuato tiene una dirección de turismo municipal, durante mucho tiempo era algo que veíamos como natural, Salvador. Claro, no, bueno, como bien dices, Guanajuato es una ciudad patrimonio, cada vez recibimos más cantidad de turistas y pues es importante que haya una gestión en cualquiera de los temas turísticos que existen aquí en la ciudad. Y te dan ya más apoyo, se hace promoción, lo hacen junto con el estado, ¿cómo es la política de turismo en Guanajuato? Bueno, mira, aquí le apostamos a una promoción fuerte del estado, como bien sabes, en estos últimos años le ha apostado mucho a la promoción y nosotros nos hemos sumado a eso. Aquí hay una vinculación muy importante con los empresarios a través de la OCB. Y se ha decidido hacerlo... Congresos y... Así, la oficina de congresos y visitantes. Y visitantes, correcto. Y es una fórmula que ha... Ahí participan el municipio y participan los empresarios del sector. Exactamente, ha sido una fórmula exitosa en muchos lados, con diferentes formalidades, pero en este caso de Guanajuato, es así como usted lo menciona, hay una aportación del gobierno del estado, una aportación del municipio y los empresarios, que son los que en conjunto con la dirección planeamos y gestionamos en qué se hace la promoción. Y yo creo que ha sido una experiencia muy buena que nos ha dado resultados en este último año. Ya trascendimos el hecho de que buena parte de nuestros visitantes venían por un día, venían a las momias. ¿Puede Guanajuato aspirar a un turismo que permanezca más, que pernocte, que tenga otro tipo de diversiones, de ofertas por parte de los inversionistas, Salvador? Así es, licenciado. Bueno, una de las instrucciones que nos encomendó el alcalde es precisamente esto, diversificar la oferta de Guanajuato. La ciudad de por sí sola es hermosa. Vente sola. Tenemos un patrimonio arquitectónico único, irrepetible, que yo creo que nos falta mucho por hacer, pero creo que cada vez más el turista no se conforma solamente con venir y ver la belleza de la ciudad. Yo creo que se ha avanzado sobre todo en el profesionalismo del sector turístico y pues la calidez del guanajuatense, que yo creo que ahí está también parte del éxito de Guanajuato turísticamente, pues es la manera en la que tratamos a nuestros turistas y a nuestros visitantes y bueno, pues no dejar de atender la parte de la capacitación de la cultura turística y exactamente… ¿Y a la puesta del sector a reinvertir? A reinvertir, por supuesto. Mejorar los lugares, contratar chefs, calificados, tú sientes que esa dinámica ya estamos. Yo creo que ya estamos en esa… Que basta que uno se empiece para que esto se genere un círculo virtuoso, ¿no? Yo creo que tenemos ya una tendencia bastante positiva, cada vez tenemos más hoteles con un nivel mejor, hoteles boutique, tenemos cinco hoteles tesoros, los restaurantes creo que también están haciendo un esfuerzo, la parte del transporte turístico, yo creo que es algo que se está haciendo en conjunto y bueno, los retos por supuesto son muchos, en turismo siempre se puede mejorar, no hay un tope al que digamos, bueno ya quedamos aquí, porque la competencia es muchísima. Por ejemplo, ahora tenemos una comunidad internacional en el Bajío, pues hay japoneses, hay alemanes, hay italianos, ¿se nota eso de pronto? ¿Se generan nuevos flujos de turismo provenientes de estos países también? Claro, sobre todo de la comunidad japonesa, ¿no? ¿Los ves en Guanajuato ya? Los fines de semana es muy notorio, que vienen, conocen y bueno, es un turista muy exigente. Pero que les gusta la calidad. Pero que les gusta la calidad. Y están dispuestos a pagar por ella, ¿no? Y están dispuestos a pagar por ella, entonces, y los tenemos muy cerca, además. Bueno, por ejemplo, ¿se dan sinergias entre los organismos de convenciones y visitantes de los diversos municipios? Porque por ejemplo, León es un destino de convenciones. Así es. Pero Guanajuato muy bien puede complementar eso, porque las convenciones tienen programas alternativos y paralelos, para acompañantes, etcétera, y ahí ustedes podrían entrar bien, ¿no? Yo creo que más que competencia entre los municipios, somos complementos, como bien dices. El León tiene un tipo de turismo de reuniones, definitivamente, y nosotros como turismo cultural complementamos totalmente eso. Entonces, sí ha habido acercamientos con la dirección de turismo de León. Yo creo que nos hace falta fortalecer más esa parte, porque es evidente que todos ganamos, ¿no? Llegan a León, llegan a Guanajuato, pero conocen todo el Estado. Y no nada más con Guanajuato y León, sino lo mismo sucede con San Miguel y Dolores. Recuerda que en materia de turismo no hay partidos políticos. Exactamente. ¿Cómo es la relación con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Turismo? En general, muy bien. Con el licenciado Fernando, con el maestro Fernando, hemos coordinado este gran esfuerzo, sobre todo de promoción. Como bien sabes, Guanajuato está posicionado como el destino cultural de México, y Guanajuato como ciudad es la ciudad más identificada culturalmente. O sea, en el Observatorio de Ciudades Patrimonio, la gente identifica a Guanajuato por encima de ciudades que uno creería que a lo mejor tienen más fama como sedes culturales, como Puebla, como Oaxaca. Yo creo que aquí sí competimos en serio. Competimos de verdad con esas ciudades, aunque son más grandes que nosotros, por diferentes factores, incluyendo la gran cantidad de festivales que tenemos, el Festival Cervantino, que ya está muy próximo, el Festival de Cine, y bueno, todos los fines de semana hay algo que hacer aquí en Guanajuato. Antes de que me platiques un poco del Cervantino, Salvador, te quisiera preguntar, ¿cómo quedaron las relaciones entre la Administración Municipal y los restauranteros, la Cámara de Prestadores de Servicios de Alimentos Condimentados, después de la gran polémica que se dio por los espacios urbanos? Bueno, mira, fue una cuestión de orden, yo con la Cámara y con los colegas restauranteros tengo una gran relación. Porque hay que decir que tú eres restaurantero, además de funcionario público en esta ocasión. Soy restaurantero y se ha hablado con ellos, yo creo que entienden la parte de que, bueno, había la necesidad de hacer un ordenamiento y bueno, pues es lo que se hizo. Entonces las cosas están bien. Las cosas están bien. ¿Están todos listos para el Cervantino, ahora sí, prestadores de servicios y autoridades? Exactamente, vamos a tener uno de los cervantinos, yo creo, de los más exitosos por el país que nos visita, España, que es, bueno, como mexicanos nos identificamos mucho y Jalisco, que es además de la cercanía, uno de los estados más alegres de la nación. Entonces vamos a tener un flujo de turistas muy bueno, pero sobre todo la alegría. ¿Qué le aconsejas a los visitantes, a los que quieran estar acá los fines de semana o que quieran venir incluso otros días? El tráfico en Guanajuato después es complicado, los hoteles, los hostales, algunos tips. Sí, yo les aconsejo que hagan sus reservaciones ya porque de verdad los hoteles nos reportan ya un 80% sobre todo los fines de semana y bueno, que lleguen temprano porque como bien sabes, pues las características de la ciudad te obligan a que busques a buena hora. Es mejor dejar el coche y caminar. Y dejar el coche de preferencia fuera de la ciudad para que puedan disfrutar caminando a partir de los jueves, sábado, jueves, viernes, sábado y domingo. La ciudad se cierra totalmente en la parte peatonal y pues es más conveniente que dejen su auto en el hotel, que lleguen temprano y desde temprano habrá muchas actividades para poder disfrutar de Guanajuato. ¿Taxis, transporte público, sientes que está a la altura? Sí, mira, yo creo que cada vez recibimos más visitantes y es un gran reto el tema de la movilidad. Yo creo que definitivamente los estacionamientos han sido rebasados, sobre todo en estas temporadas. Normalmente, bueno, los fines de semana lo cubren, pero con este tipo de eventos tan fuertes, sí, ahí es donde se refleja que nos hace falta varios cajones de estacionamiento. Entonces, ahí lo que hemos hecho es una estrategia con la policía vial, con la policía turística, para estar muy vigilantes de que el turista reciba la información y lo podamos orientar a que si, bueno, si ya no hay un estacionamiento en la zona centro, lo busquen fuera de la ciudad. ¿Tu personal atiende, por ejemplo, alguna llamada que pida orientación, que se quiera quejar en esto, digo, en general, pero particularmente en el Cervantino? Sí, por supuesto, estamos todos los días trabajando ahí en la dirección de turismo y tenemos dos módulos en los puntos de concentraciones más fuertes, que es el Jardín de la Unión y en el Museo de las Momias, que bueno, también es uno de nuestros atractivos turísticos. ¿Cuántos visitantes al año en las momias? Híjole, el año pasado, no tengo la cifra exacta, pero llegamos a 600 mil visitantes. ¿Es uno de los museos más exitosos del país? Yo creo que de América Latina. El tercero más visitado, licenciado, después de, bueno, y de las dimensiones, ¿no? Porque el Museo de Momias es muy pequeño y el del Papalote, Museo del Niño, que son museos muy grandes. Con otra infraestructura. Nosotros digamos que tenemos el museo más sustentable, ¿no? Por lo que recibe y lo que produce alrededor de 28 millones el año pasado y hasta ahorita, al mes de julio, hemos crecido en un 13%. Entonces, sí es un museo con una colección que en general al turista nacional e internacional le llama mucho la atención. Y, bueno, pues estamos trabajando por, ojalá en un futuro, poder dignificar y ampliar ese museo. Y que entre más gente. Y que pueda entrar más gente. Hay quienes no pueden entrar por las colas que deben de hacer. Así es. Salvador, muchísimas gracias por platicarnos de estos temas. No, al contrario, estamos a tus órdenes. Y ojalá que nos visites en el Cervantino y vengas a vivir en la fiesta del espíritu. Muchísimas gracias. El director de turismo municipal en Guanajuato es Salvador Jaime Guerrero. Continuamos, seguiremos hablando de estos temas en un momento.